¡Ahora sí! ¡Muchas gracias! ¡Ya cae la polva! ¡La polva! ¡La polva dice! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Déjame, quiero beber de a poco tu corazón No ves que muero de sed porque me llega tu amor ¡Esa! Tus ojos dicen que sí, tus labios dicen que no Como quisieras saber que risa tu corazón ¡Alma, alma! La llapa ya te pedí cantando en otra ocasión Nunca dijiste que sí, más bien has dicho que no No quiero yo presumir, pero sospecho que vos Has aprendido a perdir cuando me dices que no ¡Segundita y dices! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aviso gritos! ¡Venga! 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 Siento que puedes morir de pena mi corazón Si no respondes de ti a mi pregunta de amor Diciendo siempre que no solito te quedarás Porque esta deuda de amor un día vas a pagar No te hagas más de rogar negándome tu pasión Sé que te mueres por mí aunque me digas que no No quiero yo presumir pero sorpetas de vos Has aprendido a pedir cuando me dices que no